Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video nuevo aquí a Plantipolis. En este video me gustaría compartirles un sustrato ecológico para nuestras hermosas suculentas, pero antes también les voy a compartir un pequeño recorrido a esta hermosa tienda. La dueña se llama Elizabeth y ella es muy amable y ya van como dos o tres veces que voy y visito esta tienda. Y bueno amigos pues me gustaría recomendarla porque tiene precios muy accesibles tanto en plantitas como en macetas. Y bueno amigos pues ella tiene su página de Facebook, la página se llama La Vida en Verde, por si gustan seguirla su local se encuentra en el centro de Lerdo. Y bueno amigos pues los dejo con este pequeño recorrido. La Vida en Verde 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 plantas y que le da cosa matarlos, por eso ella les tiene aquí su casita y les da de comer hojitas de los árboles. Así que amigos, si de casualidad alguien me está viendo de por acá de lerdo, pues anímense y vengan a ver esta bella tienda y pues espero que este pequeño recorrido les haya gustado. Sigan a Elizabeth en su página de Facebook La Vida en Verde. Y miren amigos, estas tres macetas que tiene ella pintadas de blanco fueron las que más me gustaron. Tienen un buen tamaño y se me figura como los garrafones de antes donde echaban ahí la leche. Y pues aparte de las macetas y plantas también tiene más accesorios como aretes, llaveros, jabones artesanales, bueno hasta un tripié para el celular encontré aquí. Así que amigos, pues los invitamos a que vengan a visitar La Vida en Verde aquí en el centro de lerdo. Y pues ahora sí amigos, vamos a hacer este sustrato que entre los componentes se encuentra la piedra tepojal. Y aquí les muestro imágenes de cómo llegó. Esta piedrita la encargué, no me lo vas a creer, en Shane. Pónganle ahí en el buscador de Shane, piedra tepojal. Y la verdad es que el precio está súper accesible, si no me equivoco está en $70 pesos. Y miren estos bultitos, pues están de un tamaño considerable. Yo siento que está bien por el precio, miren. Y me llegó súper rápido en una semana, así es que se los recomiendo mucho. Y amigos, es que Shane ya metió como que insumos entre las cosas que vende y son de aquí mismo de México. Son envíos nacionales, por eso es que tardan mucho menos que los envíos internacionales. Y amigos, síganme acompañando para preparar este sustrato ecológico. Y en este recipiente, un poquito, amigos, voy a estar haciendo el sustrato ecológico. Voy a empezar añadiendo humus de lombriz. Y hablando acerca del humus de lombriz, amigos, ¿ustedes sabían que desde hace muchísimos años ya se sabía el enorme beneficio de las lombrices en la fertilidad de los suelos? Tanto así, amigos, que en el antiguo Egipto eran considerados animales sagrados y se castigaba a quienes las dañaban, a quienes las dañara o incluso se castigaba con la pena de muerte, ¿verdad? A quienes las lastimara o a las personas que las quisiera sacar del país. Fíjense, yo no sabía esto, lo desconocía, pero es algo nuevo que acabo de aprender. Y bueno, amigos, pues vamos a estar añadiendo el humus de lombriz. Aquí tengo la palita y voy a estar añadiendo más o menos así. Porque aunque es algo orgánico, natural, amigos, también hay que ser moderados en el uso del humus de lombriz porque así puede llegar a quemar nuestras plantas. Entonces a mí me gusta usarlo así, con moderación. Y amigos, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener nuestras suculentas del humus de lombriz? Pues las va a ayudar en su crecimiento, también las va a ayudar en su resistencia sistémica frente a agresiones externas como son las sequías o las heladas. En pocas palabras, amigos, nuestras suculentas se van a hacer más fuertes con los nutrientes que le van a aportar el humus de lombriz. Y bueno, amigos, pues aparte del humus de lombriz, podemos añadirle una tierra que sea sueltita, como es la tierra de hoja, la tierra de huisache, la tierra de encino. Y aparte también podemos complementar esta tierra con perlita, fibra de coco. Fíjense que me fui a hacer mi despensa y por ahí en los pasillos de jardinería encontré unas bolsas de sustrato donde ya trae todo esto que les acabo de mencionar. Y se los voy a mostrar porque me parece que este sustrato que ya viene preparado está muy bueno. Bueno, amigos, pues este es el sustrato, se llama Ecology y me llama mucho la atención que los productores rescatan los cocos de las playas mexicanas para transformarlo en este sustrato. Ellos dicen que es una forma de reciclar y de cuidar al medio ambiente, de que en vez de que pues esos cocos que se caen de las palmeras vayan a parar a la basura, se conviertan en basura, pues mejor sacarles provecho y pues transformarlo, verdad, en sustrato. Y así pues es una manera de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta. De hecho aquí viene todo eso, ¿verdad? Dice todo eso, genera millones de toneladas de desperdicios de coco que termina en la basura, rellenos sanitarios en la calle. Entonces ellos lo transforman en este sustrato y lo que le va a aportar a tus plantas es buen drenaje, nutrientes y una buena retención de agua. Me encantó, amigos, este sustrato. Y pues, aparte del sustrato y de la fibra de, perdón, del humus de lombriz, pues ahora sí le vamos a estar añadiendo lo que es la piedrita tepojal, que como les mencionaba encargué en Shein. Miren qué bonito el sustrato. Y amigos, en cuanto a la piedra tepojal, he visto que en Mercado Libre se ofrecen en tres medidas, pero desde mi modo de ver o desde mi punto de vista, el que es más apropiado creo yo para las suculentas es el más pequeño, es este, que es el fino. Así que pues fue el que yo compré. En Shein es el que venía y pues yo estoy muy contenta de haber encargado esta piedrita en Shein porque pues sí viene pequeñita. Y bueno, amigos, pues ahora sí estoy revolviendo muy bien para que se mezcle bien la piedrita con el sustrato. Y amigos, aquí aprovecho para agradecerles a todas las personas que me han apoyado con su suscripción. También si eres nuevo y estás viendo de casualidad este video, te hago la cordial invitación para que te suscribas a mi canal. Esta no tiene ningún costo, ni vas a estar pagando nada mensualmente. Y ahí de pilón, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen mis nuevos videos. Y ahora sí ya está listo este sustrato para poder usarse en las suculentas. Y voy a estar trasplantando unas suculentas que compré hace tres semanas, que son este calanchoe y una crásula falcata que también tengo por acá. Son las nuevas suculentas que se integran a mi colección. Miren qué bonitas. Y las compré hace tres semanas, pero no las había trasplantado porque creo yo que lo mejor cuando compras suculentas o cualquier plantita es esperarte algunas semanas para poderla trasplantar, ya que en los viveros casi siempre las tienen en malla sombra. Por ejemplo, en el caso de las suculentas, amigos, pues muchas, pues la mayoría son de sol y en el vivero, pues siempre las tienen resguardadas en malla sombra. Por eso es que yo creo que cuando uno las compra, pues hay que esperarnos unas cuantas semanas para que ellas se puedan adaptar a su nueva casa, al sol. Y bueno, pues eso es lo que yo hago y esa es la recomendación que yo les doy, que siempre se esperen unas semanas antes de trasplantarlas a otra maceta. Primero hay que adaptarlas al sol. Y bueno, amigos, pues déjenme en los comentarios qué les pareció este sustrato. A mí me encantó, la verdad es que está muy sueltito. Y lo mejor de todo es que yo estoy segura que mis suculentas se van a poner muy bonitas con este tipo de sustrato. Y pues amigos, pues aquí el que me está acompañando a hacer mis videos, bueno, el que siempre me acompaña es Rex. Miren qué hermoso, está ahí sentadito acompañándome. Y donde estamos, por acá ya empieza la calor. Así que últimamente Rex se ha puesto un poco traviesillo con las plantas, amigos, se me está metiendo dentro de las macetas. Yo creo que siente calor y pues quiere refrescarse con la tierrita de las macetas. Y amigos, pues ya casi terminando este primer trasplante con la palita, con la mano, como pueda lo estoy haciendo. Y déjenme comentarles, amigos, también que yo he escuchado muchos comentarios y leído también en algunas páginas que hay personas que suelen decir, ¿verdad? Que pues que yo tengo mis suculentas en pura tierra y están bien bonitas. ¿Qué mezclas ni qué nada, verdad? ¿Para qué tanto? Pero la realidad, amigos, es que con un buen sustrato vamos a obtener mejores resultados con nuestras suculentas. Así que amigos, si queremos suculentas grandes, frondosas, que nos florien, que crezcan, que echen muchos hijitos, muchos retoños, pues también hay que darles un buen sustrato. A veces yo siento que también no darles un sustrato adecuado es la causa de que se estanquen, de que no echen hijitos. Y bueno, amigos, pues para mí creo que esto ya se ha convertido en algo importante, ofrecerles a mis suculentas un buen sustrato. Pues así quedaron, amigos, estos trasplantes, estas bellas suculentas. Espero que este video pues haya sido de su agrado. Por favor regálenme un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y pues nos vamos a estar viendo, amigos, en un próximo video. Adiós.